Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno, en esta ocasión tenemos El unboxing del G Flex 2 Este smartphone Pues básicamente acaba de llegar a México Y pues básicamente es uno de los flagships Más importantes de LG para el 2015 La verdad es que ya se los mostramos En un preview rápido En el lanzamiento hace unos días Y ahora tenemos la oportunidad de hacer El unboxing completito Pues básicamente Tenemos aquí una caja Totalmente sellada como pueden ver Y pues quiero mostrarles El dispositivo Desde el primer momento de sacarlo de su caja Así que, pues que les parece Si abrimos los sellos Ahora no tengo cuchillo Amatador Sino que tengo esas pinchitas Vamos a quitarle los sellos Y vamos a abrir la caja Bueno, aquí está El G Flex 2 La verdad es que recibimos comentarios Ahí en el video pasado De que a algunos de ustedes No les agrada del todo El nuevo diseño del G Flex 2 En lo particular Yo lo encuentro mucho mejor En varios sentidos No sé por qué La verdad no les tengo de convencer Aquí tengo de hecho un Flex 1 Para que lo podamos comparar Ahorita que procedamos con el unboxing Y vean que realmente Pues si hay una mejora sustancial En varios sentidos Sobre todo en la ergonomía Y en el diseño en general De este genial Y grandioso smartphone La verdad es que Pues el Flex 1 Nunca me terminó de convencer mucho Y este Flex 2 Pues la verdad Me ha gustado más Y más tomando en cuenta Ahora que el G4 Pues realmente Si está Como un contendiente Muy fuerte A convertirse En uno de los En el smartphone del año Incluso Está realmente Muy muy padre El G4 Ayer se los mostramos En un video Que fuimos a un evento Ahí en Polanco Y la verdad es que Este smartphone Pues es como una versión Digamos un poco más light Del G4 Con algunas características menores Pero con otras cosas También interesantes Entonces vamos a ver Que más encontramos Aquí en la caja Aquí tenemos La guía de inicio rápido Supongo que garantía Y papeles Nada fancy Por acá tenemos Los audífonos Quadbit 2 Que ya los hemos mostrado En anteriores ocasiones Vamos a sacarlos Bueno aquí tenemos Los audífonos Sinceramente Estos audífonos Tienen una calidad Muy muy buena Estos audífonos Tienen esta parte Como que es Jack metálico En el que tenemos Que producir en la oreja La verdad se ve muy bien El cable es plano Lo cual le da Un aspecto todavía Pues un poquito Más elegante Y sinceramente Y sinceramente Pues están muy bien Ya los hemos visto En anteriores ocasiones De otros equipos El G Por acá tenemos El cable USB Micro USB Brilloso Como ya es Costumbre En los cables El G Y por acá tenemos El Cargador USB Vamos a abrirlo Este Cargador Pues es un poquito Una versión Digamos Aligerada La versión El año pasado Que habíamos Un G3 Que en la parte de arriba Se ensanchaba un poco En esta ocasión Ya no se ensancha Y obviamente Este cargador Es de tipo Fast Charge Por lo que podemos Esperar una carga Pues bastante rápida De lo que es Nuestro dispositivo Móvil Obviamente tiene que Tener compatibilidad Con la tecnología Fast Charge Pero en general Está muy muy bien Ahora Que más Encontramos acá También Pues básicamente Eso es todo Ponemos aquí Los audífonos El cargador Y poco más Realmente no hay Demasiado Que poner aquí En la caja Lo importante Está aquí En el Flex 2 El Flex 2 Pues básicamente Es un smartphone Curvo Con la capacidad De regenerarse En la parte trasera Tiene esta Protección Digamos De tecnología Que permite Que si se raya En cuestión De segundos O minutos Depende De la profundidad Del rayón Se pueda regenerar Y de esa manera Pues rescatar Buena parte De lo que es El look and feel ¿No? La textura trasera Que la verdad Que obviamente Es plástico Pero no es un plástico Común Realmente si se alcanza Sentir en los dedos La textura De la capa De la tecnología Que cubre esta parte Y tenemos por aquí Unas protecciones Que no había visto De plástico Que es más difíciles De quitar De lo que pensé Ahí va Ahí está Ahí está Y tenemos por acá Obviamente El protector frontal En el fondo Vamos a retirar Ahí está Vamos a pegárselo En la parte trasera De la caja Y pues Vamos a comparar Rápidamente El flex 1 Y el flex 2 Aquí tenemos Un flex 2 Como pueden ver Es más grande El flex 1 Este es el 1 Este es el 2 Básicamente Pues lo que hizo LG Fue compactarlo un poco Si bien la pantalla Es prácticamente El mismo tamaño Me parece que incluso Es un poquito Más pequeña Pero obviamente Eso aumentó En cuanto a resolución Este es un panel Full HD IPS LCD Y este es Básicamente HD Entonces la resolución Es muy muy Distinta Y obviamente Mucho más inferior En el flex 1 Y otra cuestión Del flex 1 Es que se ve Toda esta pantalla Como una especie De granulosidad La verdad No se ve nada Nada bien Y además Los ángulos de visión Como pueden ver Son bastante deficientes En el flex 1 Cosa que Ahorita que enciende El flex 2 Vamos a ver Que realmente Hay una mejora Impresionante En la cuestión De la tecnología De la pantalla Y la otra cuestión Que también mejoró Fue la cámara Que en esta ocasión Tenemos un sensor Del flex 2 Que es Estabilizado Ópticamente Y obviamente Pues un poquito Más megapíxeles Cosa que en el flex 1 Pues la verdad Es que dejaba Mucho que desear De hecho Me lo lleve El dispositivo A Barcelona Ahora que fue El Mobile World Congress Estuve filmando Dos que tres videos Pero ya cuando Lo estuvimos exportando Para renderear el video Y subírselos a YouTube Nos dimos cuenta De que la calidad De la grabación Que realiza el flex 1 No era muy buena Cosa que ya probamos En el 2 Ahora que fue El evento pasado Y sinceramente Hay una mejora Muy muy fuerte Yo aquí en lo personal No se cual Ustedes Perciben de los dos Pero Les puedo decir Que sinceramente El flex Uno Perdón El flex 2 Se lleva de calle Al flex 2 En varios sentidos En diseño En tecnología En capacidad En ergonomía Obviamente No lo hemos probado A fondo En cuestiones ya De performance Con todas las aplicaciones Instaladas Etcétera Etcétera Pero en general Pues tengo la leve sensación De que lo va a superar En básicamente Todos los aspectos Raramente En los últimos años Hemos visto Evoluciones tan drásticas Regularmente Los fabricantes Se limitan A mejorar Uno o dos aspectos Entre generaciones Y la verdad Es que LG Se está esmerando En este salto Entre cada año En cada versión De nuevo dispositivo Realmente Se ha visto Una mejora Mucho más fuerte Mucho más contundente Que en otros fabricantes Que regularmente Que regularmente Nada más mejoran Aquí Allá Ciertos detalles Y lo demás Prácticamente Lo dejan igual LG La verdad Es que se está Esforzando mucho Por convertirse En uno de los Líderes Fabricantes A nivel global Ya no nada más En gamas Medias y bajas Sino en todo El segmento Alto y premium De smartphones Con esta movida Que hicieron De incorporarle Piel En el G4 Pues la verdad Es que va a ser Un salto Cualitativo Para el fabricante En casi todos Los aspectos De diseño Y bueno Pues aquí Ya tenemos Las dos pantallas Se las voy a acercar Un poco Para que puedan ver La calidad De ambos paneles Como pueden ver Se oscurece Sustancialmente Más El Flex 1 Al momento De girar El ángulo De visión Cosa que El Flex 2 No es tan notorio Y obviamente En esta toma No se los puedo mostrar Porque no tengo Suficiente Cercanía Con el lente Pero si se los acercara Como ya se los mostraré En análisis La calidad De los pixeles Individuales Obviamente Al ser un panel Full HD Contra HD Del Flex 1 Pues es radical Es prácticamente El doble Y además Como obviamente Tenemos Un tamaño Más compacto De pantalla Pues obviamente La densidad De pixeles Es todavía mayor Con lo cual La experiencia De usuario Pues al usar El Flex 2 Realmente ya no se siente Ningún compromiso Digamos Ningún problema Por decir El simple hecho De decir Ay es que es una pantalla Curva Y por eso es que Se ve un poquito Más feo Realmente eso ya Desaparece Por completo En el Flex 2 Ya no hay compromiso Y obviamente Y obviamente Tenemos la misma Cuestión De poder Doblar Ambos dispositivos Sin ningún problema Lo tenemos todavía Cosa que no tenemos En casi ningún otro Smartphone Podemos oprimirlo Sin ningún problema Y regresa A su forma Con lo cual Pues realmente Marca la diferencia En varios sentidos ¿No? Obviamente la resistencia Está muy mejorada Etcétera Pues bueno amigos Eso fue todo por ahora Vamos a hacer un análisis Completo Con pruebas de grabación Íntegras De lo que es El Flex 2 Ahora Aquí en nuestro canal Recuerden suscribirse Y darle like A nuestros videos Porque esto es Pasión móvil ¡Suscríbete al canal!